41 personas detenidas por tráfico ilegal de medicamentos, anabolizantes y sustancias prohibidas en el deporte. La Guardia Civil ha intervenido millones de dosis de estas sustancias en España, procedentes de Portugal, Grecia, Letonia, Polonia, Hungría, Bulgaria y Estados Unidos. La comercialización de estos productos se realizaba a través de profesionales del fisiculturismo, entre los que se encuentran deportistas de élite con numerosos títulos nacionales e internacionales. Además, los agentes han intervenido más de 180.000 euros en metálico, cinco vehículos de alta gama, armas simuladas, defensas extensibles y taser.